Es un programa que programó Protección Civil de nombre Supermamá. Este programa lleva a cabo la seguridad en referente a todas las medidas necesarias en contra incendios, referente a paramédicos, para las mamás. Está adecuado a lo que pueden hacer en sus hogares para llevar las medidas necesarias de que no vayan a tener un incendio o en dado caso de tener algún accidente, las mamás puedan darle la primera atención en lo que llegan los cuerpos de emergencia, ya sea al esposo, al hijo, a algún familiar. Los niños acudieron ahorita con las mamás a hacer un programa para las mamás, los trajeron, demostraron demasiado interés. Los niños, es muy importante que lo sepan, ya que sabemos a veces que por motivos laborales, a veces los niños se quedan solos en sus casas y teniendo estos conocimientos que estuvieron todo el curso, claro que van a poder dar una primera atención y sobre todo poder hacer el llamado a los números de emergencias para que puedan acudir al lugar de los hechos. Muy bien, mucha precaución para nosotros poder actuar bien y combatir lo que es rápidamente un incendio. Para ser prevenidos y aprendamos a usar una extinguida. Todos debemos de conocer a usar el extintor, de repente la mamá sale y se quema la casa, el niño puede usar el extintor. Aunque les digo yo, bueno allá no tenemos esos botecitos para pagar, ¿verdad? Pero digo, pues ya se da uno una idea y ya puede uno auxiliar a las personas que se están ahí quemando o también a las que se están ahogando y todo eso, ¿verdad?